En la información, seguimos dándole seguimiento al paso del migrante hondureño rumbo a Estados Unidos. Ahora se están acercando a la frontera con México. Allí está Bruno García, nos tiene todos los detalles. Adelante, Marcos. Buenos días, televidentes, nos encontramos en la frontera de Tecumán, acá en San Marcos, donde está la frontera del ingreso a México. Y esto, hemos viajado hasta este lugar porque se sabe de que ya los hermanos hondureños se encuentran en este sector. Nos han indicado que la mayoría se encuentra en la casa del migrante, así como en el parque central de Tecumán, donde se mantienen aglomerados, esto a la espera de algunos líderes y personas que no se puedan o les puedan permitir el ingreso a México. Pero llama algo la atención que de no lograr su objetivo, otra de las alternativas que puede suceder, es que puedan utilizar las balsas, las famosas balsas, a cruzar el río Bravo. Vamos a detenernos acá con José Cotzajay para que ustedes puedan observar, es parte de este escenario. En las balsas, si pueden observar hasta el fondo, son las que se utilizan para poder cruzar ilegalmente a territorio mexicano. Y ustedes pueden observar parte de esta actividad que se mantiene todo el día, constantemente. Se sabe extraoficialmente que por parte de este punto ciego, de este paso ciego del río Bravo, acá ya han cruzado varias personas, varios hondureños en este sector. Lo que ha llamado la atención es la presencia masiva, que existe un gran contingente de agentes federales de migración, así como agentes antidisturbios de las Fuerzas Especiales de México, que se encuentran específicamente en el ingreso, en el ingreso de esta frontera. Pueden observar ustedes, en este momento estamos llegando al punto donde se encuentran estas autoridades de la Policía de México, tal como se había anunciado un contingente de dos mil aproximadamente de elementos, se iban a ser trasladados a ese sector. Y pueden ustedes observar, en este preciso momento estamos ingresando al portón principal de ingreso a esta aduana y ustedes pueden observar las instrucciones que se le dan por parte de agentes de México para que ustedes puedan observar, amigos y talentos, compañeros, en estudios centrales, pueden ustedes observar el gran contingente de elementos de la federal, pueden observar los escudos que se mantienen ante posibles disturbios que se puedan presentar en cuanto a la fuerza que quieran ingresar los hondureños en este sector. Hay que recordar que desde el día lunes, domingo, también varios viajaron en buses y eso les permitió movilizarse rápidamente hasta esta frontera y esto les permite estar aglomerados ya dentro del parque central, así como en la Casa del Migrante, donde se mantiene un gran número de personas hondureñas. Pueden ustedes observar, este es parte del contingente de los dos mil que habían manifestado las autoridades de México que iban a ser trasladados a este sector. ¿Cuál es la temática? Y es de que si ustedes pueden observar el camino que nosotros traemos, donde los guatemaltecos aún pueden ingresar en bicicleta, pueden ingresar en motocicleta con cierto permiso para poder llegar a suelo de México. ¿Pero qué es lo que sucede? Acá las autoridades de parte de la Policía Nacional Civil, ellos se encuentran a la expectativa, recibiendo las indicaciones por parte de sus altos mandos para ver de qué forma van a proceder. Acá ellos están a la expectativa, como hemos repetido, es parte de la Policía Federal de México, quienes han llegado a este lugar y tienen estrictas indicaciones por parte del gobierno mexicano de no dejar ingresar a ninguno de los ciudadanos hondureños quienes iniciaron esta partida, este sueño de poder llegar a los Estados Unidos, como hemos escuchado testimonios, tanto de mujeres, de hombres, de niños, quienes acompañan esta caravana que salieron desde el día sábado. Y ellos vienen en camino, unos en la capital, otros en la ruta al Atlántico, en fin, algunos que han utilizado, tienen posibilidades de pagar un transporte, ya se encuentran acá en Tecumán, en San Marcos, a la espera de poder cruzar esta frontera con México. Ustedes pueden observar el letrero, es donde indica que es bienvenido todas aquellas personas a México, pero acá las personas hondureñas no van a tener esta posibilidad para poder ingresar esto ante el fuerte contingente que existe de la Policía Federal. Lo único que pueden utilizar es ingresar a esto o bien utilizar el paso ciego de las balsas en este sector. Lo que podemos llevarles de momento, compañeros, a la expectativa de que varios hondureños están planificando de cualquier forma aglomerarse un buen grupo y tratar de ingresar a la fuerza en esta frontera. Es por ello que se encuentra el contingente de antimotines por parte de la Policía Federal para poder evitar el ingreso de estas personas. Equipo especial, están completamente equipados bien estos agentes, hay mujeres y hombres y es a la espera de cuáles son las medidas y en lo que estarán tomando las estrategias los hondureños en esta frontera. A la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de José Cotzajá, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Claro, Marvin, ya es solo una consulta. ¿Cómo visualizaste al centenar de migrantes que durmió en las calles prácticamente de esta jurisdicción de frontera con México? Yo, precisamente cuando nosotros viajamos desde el día de ayer en horas de la noche pudimos observar que en estaciones principalmente de bomberos municipales departamentales desde Mazatenango se encontraban durmiendo en las diferentes estaciones estos hondureños donde estaban las unidades, las motobombas y en todo bajo techo con frazadas les habilitaban alguna donde poder descansar los bomberos municipales. También pudimos observar que donde se encontraban predios de trailer en Mazatenango, desde Mazatenango podemos observar que hasta Coatepeque se encontraba la ayuda por parte de personas donde salían a ofrecerles agua potable, así como en alguna ocasión alimentos, panes a las personas, pero sí pudimos observar de que algunas personas solicitaban el famoso jalón con la señal de solicitar jalón así o un aventón, como se dice coloquialmente en Guatemala y eso era lo que estaban solicitando en la orilla de carreteras. Algunos conductores de trailer, transporte pesado, particulares, no dudaban en poder prestarle esta ayuda a las personas y facilitar poder llegar hasta este lugar de Tecumán, acá en San Marcos y llegar hasta esta frontera, pero sí se ha visto por parte de muchos guatemaltecos quienes han salido a las calles para poder encontrar a estas personas, solidarizarse con ellos y apoyarlos de cualquier forma. En cuanto a los niños, escuchen bien, amigos, excelentes, compañeros en Estudios Centrales, es de que en cuanto a los menores de edad, algunas personas saben que vienen en carruaje, los traen en manos, ¿qué es lo que han hecho? Para poder facilitarles la alimentación de estos y de las madres que vienen criando, también se les ha colocado de cualquier forma termos con leche para poder darle a los menores y también a la mayoría de niños que son de pecho y las pachas respectivas, también se han preparado las personas para poder darlo y sin faltar también algunas medicinas que pueden utilizar por el cansancio, el agotamiento de estas personas, es parte también de lo que están dando las personas. Además, dinero en efectivo se les ha dado a las personas porque ellos sin conocer en nuestro país, ellos abordan un vehículo, algunos aprovechan para solicitarles el pasaje, otros solidariamente han colocado sus vehículos para poder llevarlos hasta donde ellos, poder adelantarlos un poco hasta San Marcos y de esta forma las personas que les han dado dinero en efectivo, lo que pretenden es que ellos se les pueda facilitar pagar y llegar hasta su destino y lo que ellos han luchado desde hace varios días. Lo que sí es de que hay varias personas que se han manifestado, pueden observar ustedes las balsas en este momento donde se nos ha indicado que de esta forma están ingresando algunos hondureños, ya han ingresado desde el día de ayer y eso es lo que andan observando, también otro gran contingente de elementos de la Policía Federal de México para poder evitar más la migración de muchos hondureños quienes, como repito, se encuentran en la Casa del Migrante, así como en el Parque de Tecumán para poder ellos lograr de ingresar a tierra mexicana. Pueden ustedes observar, es parte del movimiento y reiterando a la pregunta que hacías, pues sí, se han observado varias personas y nosotros llegamos a eso de las dos de la mañana a Coatepeque y del día de hoy y pudimos observar que a pesar del cansancio de las personas venían caminando algunas, unas se detenían, otras solicitaban que les apoyaran para llegar hasta acá a San Marcos y algunas personas sí se detenían, otros no, porque hay que recordar, en lo que nosotros fuimos desde Mazatenango hasta acá, San Marcos, Tecumán, pudimos observar un alrededor de siete operativos de la Policía Nacional Civil donde observaban vehículos que llevaban una aglomeración de personas, rápidamente se pensaba o asimilaban ellos de que se trataban de hondureños y de esta forma trataban de hacerle ver a las personas que llevaban a estas personas que eran ilegales y que no deberían de prestarle esa ayuda y, pero sí les dejaron claro de que ellos no iban a evitar de que ellos llegaran hasta esta frontera por parte de los hondureños y la Policía Nacional Civil sí mantiene, como repito, cinco operativos, fuertes operativos que pudimos observar donde existían varias autopatrullas en este sector. Es la información que nosotros pudimos llegar, compañeros, pero sí a la expectativa de que lo que vaya a suceder, porque ya observaron ustedes el contingente, este igual número existe dentro de donde están las balsas y también después de haber cruzado ya el puente de la frontera con México es las medidas de seguridad que mantienen las autoridades de ese país para evitar que ingresen los hondureños. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales.